Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y ahí está, evidencia, y que nos demuestra varias cosas. Número uno, nos demuestra que Jesús era el primogénito, el primer hijo de José y de María. Hay un cuento por ahí que dice que José tuvo otros hijos y su esposa murió, y ahí se casó con María y de ahí vienen los hermanos de Jesús. No es verdad. José se casó con María y tuvieron su primer hijo, que fue Jesús. De otra manera, la Biblia no diría que Jesús era primogénito. Si hubiese sido solamente el primer hijo de María, pero cuarto o quinto hijo de José, no hubiese dicho que era primogénito. Jesús fue el primer hijo. Fue concebido por el Espíritu Santo de una virgen, una mujer que no había conocido, varón. Y lo dice bien claro, virgen, y aparte lo dice que José no la conoció hasta después que Jesús nació.